¿Eso es todo? ¿Ahora me puedo quedar tranquila porque compartí la publicación que otra persona se esforzó en hacer para que llegara a mí y yo me siguiera quedando en esta banca? ¿Qué aporta eso? Además de enojar a mis tías fachas que se espantan porque creen que todo lo que publico me convierte automáticamente en comunista. ¿Por qué no tengo la perso para empapelar a Chucha a los Pacos? ¿O mandarme un discurso inspirador que llame a todos a unirnos para luchar por un bien mayor y todo eso que a otros les sale bonito súper fácil? ¿Por qué se me hace estar en primera línea, como esa gente que va al choque, para que los demás podamos seguir alegando y cantando y gritando y mostrando nuestros carteles? ¿Es suficiente haber roto dos huellas de tanto salir a cacerulear? ¿Hay un manual para saber qué tan buena manifestante soy? ¿Está mal que a veces quiera desconectarme de todo? ¿Está bien paralizarme y no saber cuál es mi rol? ¿Existen gestos en apariencia pequeños que se vuelven totalmente cruciales al demostrarnos que pese a toda esta mierda aún somos personas y acá seguimos, juntos, con el cuerpo adolorido, pero sin dejar de mirarnos? ¿Está bien paralizarme y no saber Gracias por ver el video.